¡No! 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 ¡El Señor de los Anillos no tiene errores! ¡No! ¡Tiene muchos errores! ¡Sí! ¡Estás deseando sacarlos! ¡Graísmo! ¡Graísmo! ¡No! ¡No! ¡La gente me va a odiar! ¡No! ¡Todo el mundo te odia! ¡Nadie te quiere ya! ¡Haz los errores! ¡Graísmo! ¡Graísmo! ¡Hola amigos del canal Random! Nos lleváis pidiendo esta película desde que empezamos a hacer vídeos de errores. Algunas personas antes de que hiciéramos el canal. No sé muy bien cómo, pero da igual. ¡Por fin llegó el día! Hoy hablaremos de... El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. Versión extendida. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con un extenso resumen del origen de los anillos y cómo Isildur consiguió derrotar a Sauron. En lugar de destruir el anillo, Isildur se lo quedó. Y al intentar huir nadando, se le cae el anillo haciéndose visible y muere. Pero digo yo, si llevaba una armadura y cota de malla, ¿Por qué no se hundió del agua? Gollum encuentra el anillo y lo custodia durante muchos años, pero un día el anillo decide irse a ver mundo y lo encuentra a Bilbo. Durante la narración, dice que el anillo lo encontró la criatura más inesperada, un hobbit. ¡Vamos a ver, alma de cántaro! ¡Golum también era un hobbit! ¡Y lo había encontrado antes! Gandalf visita la comarca con motivo del cumpleaños de Bilbo. Y mientras se dirige a su casa, se encuentra con Frodo que se suba a su carreta. Mientras hablan, vemos el bastón de Gandalf junto a Frodo. Luego está detrás, pero otra vez está ahí con Frodo. Ya sin Frodo en la carreta, vuelve a estar detrás. Y ahora, otra vez delante. ¡Esto sí que es un bastón mágico! Bilbo recibe a Gandalf y le cuenta que se siente muy cansado, que necesita unas vacaciones y no regresar. Después del truco con el bastón, Gandalf nos sorprende con otro. Los zapatos que cambian de color. ¡Aquí son marrones y aquí negros! El cumpleaños de Bilbo es una gran fiesta, con bailes y mucho fuego artificiales. Al final, Bilbo se despide y desaparece al ponerse el anillo. Como buen anfitrión, Bilbo socializa y despista a sus paisanos al cambiar la taza de mano entre plano y plano. Pippin y Merry roban el covete más grande. Al encenderlo, la tienda sale volando por los aires. Pero, ¿dónde estaban todas las cosas que había dentro de la tienda? ¡Ahora no hay nada! Bilbo le deja todo a Frodo, incluso ese extraño anillo mágico, aunque para ello, Gandalf tuvo que convencerlo amablemente. A Bilbo le costó mucho soltar el anillo, que además de mágico, se mueve solo, ya que entre plano y plano cambia de lugar. Cuando llega Frodo, meten el anillo en un sobre y Gandalf se va de allí. ¡Hala, Frodo! ¡Cómete este marrón tú solo! Tras investigar, Gandalf vuelve a casa de Bilbo y le cuenta a Frodo que tiene que llevarse el anillo de allí, pero descubren que alguien les está espiando. Resulta que Sam el Goonie lo ha oído todo y le encargan la gran tarea de acompañar a Frodo. Pero vemos que tras Sam hay muchas cosas que cambian continuamente en cada plano. ¿Cuántas diferencias sois capaces de encontrar? ¡Música de Tetris! ¡Os gusta como bailo, eh! Frodo y Sam continúan su viaje y salen de la comarca. Mientras tanto, Gandalf se dirige a ver a Saruman para informarle. Gandalf los acompañó antes de que partieran, o mejor dicho, acompañó a estos extras con pelucas. Al anochecer encuentran un grupo de elfos, pero lo que me llama la atención es que Frodo y Sam intercambian sus posiciones mientras observan. Saruman está al tanto de los planes de Sauron y le dice a Gandalf que los dos deben unirse a él, pero como no le gusta la idea comienza una pelea con dobles. ¡Y con la pelea de magos llega la... ¡CADENA DE ERRORES! ¡Gandalf tiene su bastón en la mano derecha, pero al cambio de plano lo tiene en la izquierda! Mientras tiran del con un cable cambia el bastón a la derecha, pero cuando se estrella Sadako lo tiene en la izquierda. En el suelo sigue teniendo el bastón en la misma mano, pues al levantarse le aparece de nuevo en la derecha, esto ya cansa. En el suelo vimos que tenía sangre en la frente, pero luego no la tiene, es magia. Ahora vuelve a tenerla, no entiendo nada. Sam y Frodo se encuentran accidentalmente con Pippin y Merry, pero también se unen a la fiesta a los Nazgûl que buscan el anillo. A pesar de todo consiguen escapar y llegar al punto de encuentro. Mientras esperan a Gandalf aprovechan para tomarse unas cervecinas, así que a Pippin le da envidia la jarra que tiene Merry y va a buscar una para él. ¡Pero vemos que el que no está es Merry y que Pippin sigue ahí! Los Hobbys conocen a Trancos, el cual los ayuda a evitar a los Nazgûl y los escolta a través del bosque para llegar a Rivendell. Los Hobbits hacen una fogata para prepararse la cena, y Frodo la apaga rápidamente. Pero claro, los Nazgûl los encuentran. ¿Qué digo yo? ¿Por qué no los encontraron la noche anterior? ¿O es que se comieron crudo al ciervo? Frodo resulta gravemente herido y el veneno lo matará muy pronto, pero llega Arwen, que parece que los estaba buscando, y se lleva al Hobbit de allí. Trancos dijo que ese veneno escapaba de sus conocimientos medicinales, pero ahora de repente sí que se acuerda de qué planta usar para que el efecto sea más lento. Por cierto, Frodo tenía la cara sudorosa con algo que parece pus, pero al cambio de plano ni pus, ni sudor, ni nada. Luego vuelve a aparecer para desaparecer otra vez más. Arwen invoca a unos caballos de agua, pero los Nazgûl, en lugar de intentar llegar a la orilla, huyen en el sentido del río. ¡Realismo! Frodo se ha recuperado gracias a los cuidados del Rom, así que se reúnen y deciden que lo mejor es destruir el anillo en el Monte del Destino. Para ello crean un grupito al que llaman la Compañía del Anillo o Comunidad del Anillo, como prefiráis llamarlos, a la cual se unen todos los Hobbits. Pero, ¡un momento! ¿Quiénes son estos dos? ¿Los Hobbits de Aliexpress? El portador del anillo y compañía se dirigen a cumplir su misión. Al salir de Rivendell, Frodo le pregunta a Gandalf por el camino a seguir, y le responde que es a la izquierda, pero por algún motivo que desconocemos, van de frente. Saruman está vigilando el Paso del Sur, así que deciden ir por el Paso de Carathras, pero Frodo se cae y pierde el anillo, el cual recoge Boromir, que se siente muy atraído por él. Cuando Frodo termina de hacer la croqueta en la nieve, vemos que sus pies peludos de Hobbit son en realidad unas botas. ¡Estafador! ¡Venga, dale el anillo a otro! ¡No, no, no! ¡A ese no! ¡Que siempre muere! Saruman consigue que no puedan avanzar por la montaña, así que ahora tendrán que tomar otro camino. Recordemos que al principio iban por el Paso del Sur, y tuvieron que esconderse para que no los vieran los cuervos de Saruman. ¿Pero cómo se escondió este poni? ¿O es que solamente hay un poni cuando le interesa a Peter Jason? Frodo decide que hay que ir por las minas de Moria, y tras múltiples intentos fallidos de Gandalf para abrir la puerta, llega Frodo y acierta la primera. ¡Da igual! Les ataca un calamar gigante que derriba las puertas. ¡Ahora tendrán que atravesar las minas por narices! Tras un rato avanzando, Gandalf se encuentra con varios caminos, y no sabe cuál seguir. Mientras tanto, Frodo se da cuenta de que alguien les persigue. Quien va tras ellos es Gollum, el cual no sabemos cómo ha entrado en las minas, ya que el calamar los dejó encerrados. ¿Y si ha entrado por un camino secreto? ¿No habría sido mejor atrapar a Gollum y que les diga por dónde entró? ¿Así podrían salir? Gandalf y compañía encuentran la tumba del señor de Moria, y mientras leen el diario, Pippin accidentalmente tira por el pozo un cadáver, su armadura y todo lo que había por allí. Todo menos esto y porque antes no estaba, que si no también. En esta escena hay muchas cosas que comentar. Lo primero es que en el diario dice que cerraron las puertas y que estaban a punto de entrar, con lo que las puertas deberían estar rotas, como les pasa a ellos. O eso, o algún enano les abrió la puerta para que pasaran limpiamente. Para cerrar las puertas, el elfo con lentillas les lanza un hacha que antes vimos que era un palo. Los cuatro hobbits tienen miedo y están juntos, pero al plano siguiente están separados. Los orcos consiguen entrar y se cargan a uno que está mal caracterizado, ya que se ve que es un hombre. Llega un troll de las cavernas que lanza a Boromir contra la pared, y le aparece un escudo del brazo porque tiene complejo de Capitán América. En fin, que la escena está muy bien, pero como tiene muchos errores, saltamos a otra cosa. Gandalf se enfrenta al barro para que el resto pueda huir, pero cuando parecía que lo había derrotado caen juntos al vacío. Gandalf se agarra como puede al puente gracias a un saliente que antes no estaba, pero algo que no me entra en la cabeza. ¿Tanto complejo que tienen estos enanos construyendo todo a lo grande y dejan un puente minúsculo por donde salir? ¿En serio? Tras conocer a Galadriel reciben varios regalos que les ayudarán en su aventura y unas embarcaciones para que sigan su camino por el río. En la noche descubren que Gollum les continúa siguiendo. ¿Pero cómo salió Gollum de Moria si el puente estaba destrozado? ¿Y por qué Sam lleva el broche de la capa al revés? ¿Ya te has cargado el regalo? En fin, seguimos la travesía y vemos que el pie de la estatua ya no tiene el pie al borde del agua. Una vez en tierra Frodo se aleja del grupo y se encuentra con Boromir, el cual intenta arrebatarle el anillo. Al hacerse invisible se escapa. ¡Pero vamos a ver! Si te tiene agarrado y está encima de ti, por mucho invisible que seas, seguirás estando agarrado. ¿Cómo que se escapa por ponerse el anillo? ¿Se vuelve intangible o qué? Y hablando de ponerse el anillo. Fijaos que lo tiene en el dedo corazón, pero luego se lo quita del dedo índice. ¡Error épico! Pero además, si te quitaste el anillo con la mano izquierda, ¿cómo es que ahora lo tienes en la derecha? ¡Es que no me lo creo, tío! ¡¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal?! El ejército de Saruman encuentra a Frodo, pero Pippin y Merry los distraen para que su amigo pueda huir con el anillo. Y mientras huyen, vemos que el broche de Pippin está al contrario que antes. ¡Y no, querido hater! ¡No se lo ha cambiado él! ¿O es que crees que se va a entretener con eso mientras le persiguen los piojosos estos? Boromir acude al rescate de los dos hobbits y juntos acaban con varios de estos engendros de Saruman. No tengo muy claro que sean hobbits. A mí me parecen extras con pelucas. Pero fíjate que el extra que hace de Pippin salta sobre este Urujai y al cambio de plano es otro totalmente distinto. ¡El realismo de los anillos! Ahora llega la mayor confusión con los extras. Vemos a este que suponemos que es Pippin junto a Boromir. Pero al cambio de plano está Pippin al lado contrario. Pero ahora están los dos juntos. Finalmente a Boromir lo inflan a flechazos y termina muriendo a pesar de que Aragorn acudió en su ayuda. Lo que no recordaba es que le desapareciera una flecha del combate. ¡Ah, no! Que ahora vuelve a estar en su sitio. Y aquí llega uno de los errores más épicos de la historia del cine. Cuando Aragorn va corriendo a consolar a su amigo, uno de los Urujai muertos se levanta. ¡Cutre! ¿Qué pasa? ¿Tenías prisa por irte a casa o qué? Total, que Aragorn habla con un Boromir agonizando que le pone la mano en el hombro y pasa lo mismo que con la flecha. Desaparece y vuelve a aparecer. Sam no deja que Frodo se vaya solo y se lanza al agua aunque no sepa nadar. Así que cuando está a punto de ahogarse, su amigo lo sube a la barca. Y en los pocos segundos que tarda en subirlo, ya tiene la capa seca. Pero en otros planos, está mojada. Al final, Legolas, Ginly y Aragorn se van en busca de Pippin y Merry. Mientras tanto, Frodo se marcha con Sam. Y si queréis que os sigamos contando qué pasará en las siguientes películas, dadle muchos likes a este vídeo. ¡Gracias, amigos! ¡FIN! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Los Vengadores! ¡Liga de la Justicia! ¡Traidores! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! We embrace the light We embrace the light